¿Puedo pegar al Rubius? Mira, pone arriba a la derecha El Rubius OMG Streamer Participa en actividades otaku Encubiertas Una pistola de paintball Un garrete con clavos Y un drone cámara Edad 30 años Profesión Streamer Salario 42.000 libras Tiene más de 38 millones de seguidores En plataformas de streaming y vídeo bajo demanda Aspiración profesional a trabajar en una mina Perdió la voz mientras cantaba una canción sobre picos Y ser minero ¿Qué coño? ¿Qué coño? Y tiene una nueva voz de vida Un implante vocal ¿Su voz? ¿Qué? Su perfil psicológico indica un fuerte odio por los desplazamientos aéreos Tiene dos gatos Wilson y Raspi ¿Qué coño? ¿Qué guapo, no? O sea que ya le dan explicación a lo de su voz y todo Hostia Bienvenido a Dedsec Hostia Sí, el Menda está listo para liarse a hostias Bien La voz ¿Qué voz es esa? ¿Por qué no ha doblado ahí la voz? ¿Qué tal todo? ¿Pero qué? ¿Qué tal todo? Pero esa no es la voz de Rubius, tío Hola, nene Atrás, esto no es asunto tuyo ¿Serás? ¿Sí? Esto es la polla Toma, toma ¿Qué voz es esa? No, por favor, Rubius ¡Ey! ¡Hombre! No, pega, me va a ir ahí ¿Qué coño? Te saludo Lo cojo prestado Rubius robando coches ¿Este es tu ídolo? El mío no, eh ¿Puedo beber? ¿Podemos emborrachar al Rubius? ¿Puedo seguir viviendo? A ver, hasta dónde me deja el juego Ay, ahí Cuidado el Rubius No me deja levantarlo, eh O sea, lo hace solo Ya está, le he dado un coma atílico Oye Oye, que capaz de que lo he matado, eh Porque puedes matar los personajes en el juego Pero yo puse Yo puse que Que no estuviese activado O sea, literalmente podría haberlo matado Si tuviese lo de los personajes Que podían morir Para siempre, ¿sabes? O me hubiesen matado para siempre Y ya está Madre mía La ropa mola, eh, tío ¿La habrán puesto como el normal Le han puesto mamadísimo? Lo que pasa es que no se puede ver, creo No, no se puede ver sin camiseta ¡Ah, sí, sí! Bueno, a ver Es un cuerpo, no sé Pero bueno, es un cuerpo de viejo En verdad, sí, sí Lo dejo así sin camiseta Para pegarnos de puñetazos Ahí Rompiendo estereotipos Con falda y sin camiseta Así es como se van En las peleas ¿Qué dices? Madre mía, vaya voz De tío macho Jogados y todo Ahora sí que puedo pegar a mujeres Ahora sí que Rubius puede pegar a mujeres Con menos estereotipos Oye, pero así no Rubius Y la parte del cuello Toma Hostia, el del Far Cry 3 Horacio, es verdad ¿Qué hacemos con los problemas? Los problemas me los como Pues los puñetazos también, toma Toma puñetazo Y ese es otro Horacio Horacio renegado ¿Qué es esto? Creó el dúo de los adores más informes del Ondes Qué grande el Horacio Horacio y Gustavo Sí, sí, Horacio y Gustavo Con los peinados y todo Horacio y Gustavo Mira, mira Rubius pegando a Horacio y a Gustavo Ese es tu ídolo Sin camiseta Hostia, vaya puñetazo me ha pegado, eh Hola, hola Eh, pero esto qué es Tengo que contratar Tres veces más Vale Vale ¿Me queda uno? No Lo remontamos así A ver cómo lo hace Guau, qué guapo, tío A Gustavo y a Horacio Tendría que haberme puesto Conway En plan con el Rubius Pero no, con el Conway Y a pegarles con el bastón Con el bastón no, perdón Con la porra Con el bastón Lo he dicho sin querer Pero Hombre, con el tío del dron En verdad podemos subir a cualquier sitio Lo que pasa es que, claro Si yo me voy a mis agentes Cambiar a gente A ver Dios, qué rápido, eh Mira a Rubius ¿Puedo pegarle a Rubius? Parece que tu colega Se llevó una buena paliza Y está en el hospital No estará disponible Durante Mi madre Está muy fuera de tu madre Está una hora Sin estar Sin estar disponible Hostia puta, tío Ay, Dios mío ¡Suscríbete al canal!